La grabación es en vivo, suena y dice ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cercera generación! ¡Sacachi music! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sicase un yalo! ¡Tacua ni ima cuy! ¡Sacachi music! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sicase un yalo! ¡Tacua ni ima cuy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tacua ni ima cuy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y yo piquí, kaosí, y en tabiño xai, chico y yo xiu Y yo piquí, kaosí, y en tabiño xai, chico y yo xiu Más no llores, chiquita Más no llores, chiquita Chichariquí, kaosí, y en tabiño xai, chico y yo xiu Chichariquí, chico y yo xiu Más no llores, 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 chico y yo xiu